¿Qué hay en mi mochila? Un par de auriculares, una interfase de audio, tengo un cable de plugs, un cable XLR macho hembra, baquetas prácticamente de todo tipo, tengo acá mallets, baquetas de timbal, una laptop, un portátil, una cámara portátil, una copia de un SM57, un micrófono, dos llaves de afinación, mis monitores sin ir. Ah, y olvido otra cosa. Esta cosa, este aparatito, este Airig, me puede servir bastante bien para transmitir o para grabar videos con un audio de bastante buena calidad o inclusive para grabar audio con mi teléfono móvil sin problema alguno.